hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión estoy muy contento porque vamos a pintar con tintas con colores al óleo o aceite son pinturas fáciles de conseguir ustedes pueden pueden trabajar con estas pinturas hay una gran gama de pinturas aquí vamos a poner tintas les va a gustar la técnica hoy van a aprender algo y vamos a jugar un poco con el color vean aquí está el óleo yo ocupo mucho siempre voy a ocupar mucho yo nunca voy a escatimar en pinturas porque no me gusta racionar la pintura me gusta mucha pintura mucha pintura ok con qué pinturas estamos pintando vamos a pintar con las pinturas es min que es min que es una pintura profesional para trabajar óleo y a mí me gusta vamos a trabajar con los pinceles cóndor pinceles cóndor que es un patrocinador muy muy agradable vean nada más cuánto color que salga el óleo aquí vamos a poner el medio este es un aceite de linaza es un producto especial para óleo o vienen en presentaciones de esta forma así es que ustedes ya sea que lo quieran en tubo o así pinceles cóndor pinceles planos vamos a ocupar pincel plano aquí yo le puse una banderita para que ustedes observen los giros del pincel es muy muy importante que ustedes observen los giros del pincel con esta banderita vean aquí si yo la muevo para acá ustedes la van a poder observar voy a cargar mi pincel con un poco de aceite 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 es un medio voy a cargar un poco de color rojo granaza carmín un poco de color blanco pueden observar muy poquito descargo 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 vieron que fácil vieron que sencillo y qué vamos a hacer vamos a poner un poco más de nuestro medio vamos a poner un poco más del medio y se llama estamos recuerden estamos pintando con las pinturas es min que es min que que es una pintura de excelente calidad es para mí uno de los mejores óleos que hay en el mercado así es que vamos a trabajar vamos a cargar nuestro pincel con un poco de carmín un poco de color blanco recuerden en mi paleta de color siempre va a existir estos colores y voy a poner un poco de aceite un poco de este medio y vamos a hacer la segunda rosa es un segundo estilo de rosa similar al que hicimos aquí voy haciendo pinceladas entrecortadas que si yo lo quisiera hacerlo puedo hacer así pero quiero que se vea más natural más suelto y de esta manera vamos a crear un círculo así con puros golpecitos entrecortados y de esta manera vamos a hacer la primer parte de la rosa limpio mi pincel cargo en color cargo más color blanco mucho más blanco el rojo ya no lo estoy cargando y aquí voy a hacer una segunda capa voy a hacer la siguiente vean todo lo que pueden hacer con óleo son diferentes técnicas a lo acostumbrado esto nada más lo hacíamos en acrílico bueno pues ahora también se las pongo con óleo para que ustedes puedan soltar un poco más esa manita y puedan pintar y decorar cualquier cualquier rincón de su hogar aquí vamos a hacer vamos a cerrar con una pincelada de u aquí viene otra pincelada de u pero tiene que venir con más blanco el blanco es muy 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 importante que ustedes lo tengan aquí si se dan cuenta ya no estoy utilizando aceite aquí así así de sencillo ahora vamos a cargar siempre lo único que estoy haciendo es cargar más 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 blanco aquí de esta parte donde nace este siguiente pétalo voy a hacer unas ondas vean como giro el pincel cargo más color blanco y vamos a hacer vamos a bajar nuevamente vieron que sencillo ok aquí voy a limpiar mi pincel y voy a hacer una falda muy 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 con mucho movimiento subo bajo subo bajo subo bajo subo bajo y subo cargo más color blanco y aquí realizó unas pinceladas de coma aquí voy a hacer unas pinceladas de coma para que ustedes vayan poniendo más volumen a sus pétalos de esta manera vamos a hacer uno dos y aquí hago una pincelada de u uno dos y hago una pincelada de u recuerden nunca voy a cambiar mi pincel lo voy a limpiar con este mismo color que traigo voy a cargar un poco en color verde deslizo únicamente estoy ocupando verde sin el color amarillo para que se vea diferente voy a cargar un poco de color blanco y un poco de color verde y aquí vean la pincelada de s mis hojas quedan matizadas con el tono de la flor por lo cual esto me permite únicamente hacer un solo trazo aquí voy a hacer uno dos y giro cargo más color verde puedo repasar uno dos subo uno dos subo y aquí voy a regresar y voy a hacer mi nervadura a ver aquí de lado uno dos y subo uno dos y subo y regreso es muy importante que ustedes realicen estas pinceladas siempre y cuando hayan practicado antes de entrar a su proyecto uno dos subo uno dos subo y regreso sin limpiar el pincel cargo un poco en color carmín un poco en amarillo cadmio vean y vamos a hacer un suave follaje suave aquí miren voy a entrar de arriba hacia abajo y únicamente con golpecitos con mi pincel al pincel no le pasa nada vamos a darle vida de esta manera es un pequeño follaje es un suave follaje que nos va perfectamente bien y recuerden que ustedes se pueden suscribir al canal estudio miguel rincón en youtube donde tengo diferentes técnicas de pintura aquí lo que voy a hacer es también poner un follajito aquí vamos a siempre vamos a ambientar con mucho follaje ok ya tengo esto ahora voy a cargar en verde olivo déjenme pongo esto aquí para que se alcance a sostener y a ustedes no les cueste trabajo apreciar voy a cargar mi pincel con un poco de rojo color verde verde vejiga un poco de color blanco vean estas contaminaciones que hago y sobre el blanco voy a poner el color amarillo y ahora lo que vamos a hacer es finas ramitas y vamos a poner el color magenta con blanco y vamos a poner nuestras pequeñas florecitas que queremos ambientar lo más ahorita lo vamos a ambientar porque aparte que creen esta línea de pinturas esta línea de productos tiene los óleos metálicos entonces vamos a hacer unas pinceraditas vean como se va viendo diferente muy muy diferente mi proyecto aquí voy a dejar descansar y vamos a trabajar con un oro clásico es un metal y aquí ya tenía perdón y aquí con el pincel redondo aquí con el pincel redondo voy a trabajar recuerden siempre mi aceite siempre siempre mi aceite y vamos a jalar un poco de pintura aquí voy a trabajar haciendo pinceladas vean se ve maravilloso ese dorado ustedes lo pueden realizar en casa cualquier duda cualquier comentario ustedes me pueden escribir a estudio miguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista también las invito y los invito para que se suscriban a mi canal en youtube así que no no dejen de suscribirse de recomendarme de aprender aquí vamos a trabajar de esta manera si que les parece este diseño que les parece este concepto les gusta si a ver allá en casa les están gustando vamos a dejar secar gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros les repito mis redes sociales cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista también en youtube me van a encontrar como estudio miguelrincón que mal les puedo decir también que visiten el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico un placer un gusto un honor y nos vemos la próxima su amigo miguel rincón de mi compañero que me Gracias por ver el video.